Entonces yo les digo, cuando tú hagas un trabajo, hazlo con amor, con gusto. Ser un volador de Bapantla es orgullo, porque nosotros lo llevamos en el corazón. Siento una satisfacción muy grande, un orgullo, digo, oh, no puede ser, yo fui la que tallé todo esto. No, pues la Lama es mi vida. Es una satisfacción muy grande. Para que puedas transmitir, tienes que vivirlo. Cuando yo miraba jugar a mi tío y a su familia, pues me emocionaba mucho porque se me hacía algo increíble, algo como difícil de entender. Cómo era posible golpear la pelota con la parte media del cuerpo, pues se me hacía algo muy supremamente imposible. Tres, dos, uno, va. Yo empecé a aprender la edad de ocho años. Somos una familia, una sola familia, de jugadores de un Lama. Somos herederos de tradición. Yo empecé a ver el juego desde muy, muy niño y desde entonces mi tío me empezó a decir, aprende a jugar para que cuando crezcas te vayas a jugar a Xcaret. Soy aquí en el parque, soy capitán de jugador de pelota. Ya tiene más de 23 años. Nosotros, como quien dice, adaptamos, ¿no? Adaptamos este juego, el Ulama, lo adaptamos junto con el Potapoc. Es un deporte o ritual. Si lo vemos como deporte, creo que es importante porque sería el deporte más antiguo, ¿no? El equipo se conforma por cinco jugadores, va a ser golpeador seis. Y sí hay posiciones, está el chintero, el malero, el topador, el golpeador. Y están los dos jueces, los dos veedores, que es lo que marca el medio de la cancha, que es el analco. El equipamiento es un cuero de res, lo cortamos como pañal. Es la botana, es en el lugar donde indica con qué lugar le pegas a la pelota. Y el chimal es para que no te llegue a golpear lo que es el pelo de abajo, ¿no? De que te llegue a lastimar algo y para que te apriete lo que es aquí, las caderas. Y luego la faja, que te aprieta a tu gusto macizo para que no tengas ninguna contratura en la cadera o te llegues a lastimar o aquí, ¿no? La pelota debe ser aproximadamente de cuatro kilos. La pelota está hecha de leche de árbol, se llama diule. Y trae esa machacuana, es una raíz que sale en lo que es en la sierra. El conteo es un poco complicado porque es en sumas y restas. Por eso se dice que un juego no se ganaba en un día, a veces duraba una semana, a veces duraba diez días, porque te tenía que ganar el juego a las ocho rayas, a lo que era completo. Cuando salgo al escenario, lo disfruto. No, pues alegría, emoción de que la gente te vea, más cuando entran los goles, caen, entra la pelota al aro, hasta la gente se emociona. No, pues aquí sí, sientes aquí en el pecho y pues ver tanta gente aplaudiendo y gritando, ¿no? Los aplausos del público, ¿no? Eso es lo que te llena de felicidad, de gratitud, de que estás haciendo un buen trabajo. Como nosotros lo traemos de tradición, a mí no me gustaría que esto, pues, desapareciera, pues, de lo que es nuestro, pues, la cultura mexicana, pues, y, pues, que se siga preservando, siga jugando, pues, el juego de Lulama. Y no desaparezca aquí, porque va a venir pasando que se va a aparecer como antes, ¿si me entiendes? Se va a aparecer y ya no va a haber jugadores. Lo que yo quiero es que enseñar para que haya. Así como enseñé yo, hay una persona que siga la tradición del juego y no se pierda. Pues seguir transmitiéndolo, seguir enseñando, este, seguir jugándolo. Representa muchas cosas, o sea, familia, amigos, tradición, cultura, respeto más que nada también por el mismo juego. Pues, pues, el Lulama, para mí, no manches, imagínate, creo que ha sido lo mejor que me ha pasado. Gracias a eso, pues, estoy aquí. No, pues, el Lulama es mi vida. Es una satisfacción muy, muy grande. No, pues, para mí sí representa mucho, este, traerlo, pues, de mis raíces, de tradición. Y, pues, me siento orgulloso de ser parte de esto. Y, pues, yo lo voy a seguir jugando hasta que ya Dios se acuerde de mí y ya no pueda jugar.